En esta sección mostraremos algunos ejemplos de quienes han utilizado y continúan utilizando Lean Six Sigma como aliado estratégico hacia la maximización de utilidad financiera. Hoy día, a nivel mundial, se estima que Lean Six Sigma ha permitido lograr ahorros por más de 900 billones de dólares. Más del 50% de las empresas más importantes del mundo, según el listado del Fortune 500, son empresas Lean Six Sigma, y cerca del 100% de las que ocupan el top 20 de este listado tienen un programa formal Lean Six Sigma implementado. Lean Six Sigma también se resalta en sistemas de administración actuales y promovida por consultorías de clase mundial como Boston Consulting Group, Falcone, Bain, Grupo Gazelle, entre otros. Esto muestra que Lean Six Sigma es una práctica de clase mundial, imprescindible para la generación de ganancias por medio de la excelencia operacional y la mejora continua. Te presentamos algunas publicaciones que puedes buscar por ti mismo. Veamos. Ciudad de Cawartha Lakes, Canadá, reporta 3 millones de dólares ahorrados en costos por uso de metodología Lean Six Sigma. Estado de Washington implementó Lean Six Sigma en 2013. Abril 2018 reportó 5.9 millones de dólares en ahorros, 27.4 millones de dólares en costos no incurridos y 3.16 millones de dólares en ingresos adicionales. El estado de Texas implementa Lean Six Sigma, ahorros iniciales por 300 mil dólares y propone reducir 5% del presupuesto de este estado que asciende a 826 millones de dólares, capacitando a todos los empleados institucionales. Escuela en Iowa mejora procesos con la ayuda de Lean Six Sigma. Firma legal en Louisiana, King Miller, optimiza procesos con Lean Six Sigma. La administración de armas de la Fuerza Aérea en Estados Unidos aplica principios de mejora continua. La administración de Barack Obama utilizó Lean Six Sigma como estrategia para mejorar eficiencia, productividad y reducir costos. También estas empresas, como ejemplo, han hecho público el beneficio que han obtenido de Lean Six Sigma en una ventana específica de tiempo. El Fortune 500 es el listado de las 500 empresas más grandes e importantes desde distintos puntos de vista a nivel de Estados Unidos y también a nivel del mundo, llamado este último Global 500. Podemos ver ahora un listado actualizado del Fortune 500 a nivel de Estados Unidos. En este año evaluado, resulta que el top 10 de empresas del Fortune 500 son empresas Lean Six Sigma, todas ellas sin excepción. Este listado no varía mucho año con año y el resultado respecto a Lean Six Sigma ha sido similar en los últimos 20 años, a excepción de que hoy en día cada vez más empresas han adoptado Lean Six Sigma. Ahora veamos el top 10 de las empresas más importantes del mundo, llamado Global 500. Resulta que 9 del top 10 son empresas Lean Six Sigma. Si bien Volkswagen no muestra indicios de programas de Lean Six Sigma tal cual, sí cuenta con programas de calidad y mejora continua muy parecidos a Lean Six Sigma y recibe entrenamientos alrededor del mundo sobre Lean Six Sigma. Si las mejoras empresas a nivel mundial han incorporado Lean Six Sigma, así como se incorpora la gestión financiera o contable en cualquier empresa, hay una razón evidente que ellas encuentran un beneficio de gran valor financiero y operativo de esta opción. Esta lista de industrias ha sido creada en función de la aplicabilidad de Lean Six Sigma. Hoy día sería extraño encontrar una rama de negocios o industria en el que Lean Six Sigma no se haya aplicado o no se pueda aplicar, ya que como lo hemos visto anteriormente, Lean Six Sigma mantiene una perspectiva de negocio y por ende es viable aplicarse a cualquier operación que se realice por medio de distintos procesos interconectados, transaccionales o repetitivos.